¡Hola amigos de Club XBail! Estamos nuevamente con Bot Blast, este nuevo juego hermano de los mismos creadores de Bot Clash en su actualización número 3. Esta llegó el día viernes 3 de febrero y vamos a revisar qué nos trae. Este Bot Blast es un poco más interesante que Bot Clash porque tiene más actividades por hacer, sin embargo es necesario que traigan los trades, aún no hay trades en este juego. Pero en esta actualización 3 nos trae el quinto mundo. En estos momentos hay 633 jugadores en línea, pero cuando la actualización salió llegó hasta 1700, que no está nada mal. Vamos a entrar y revisar entonces. Como saben aquí se encuentran los mundos, nosotros hemos desbloqueado ya algunos. En el mundo 1 hemos llegado hasta el nivel 4. En el 5 nos aparece en rojo que dice que nuestro poder no es suficiente para poder pasarlo. Ahí tenemos las 4 estrellitas. En el mundo 2 tenemos 3 estrellitas, solo hemos hecho 3 niveles. En el mundo 3 tenemos 2 estrellas, 2 niveles. En el mundo 4 una estrellita que la acabamos de poder lograr para poder acceder al 5 y mostrarles. Ha estado bastante difícil. Solo tenemos un nivel logrado. Y antes de mostrarles el quinto mundo, vamos a ver como vencimos al jefe de este cuarto mundo. Estuvo complicado. Es interesante porque es un juego de estrategia. A diferencia de bot, clash, donde solamente atacas y atacas, incluso puedes estar ahí, ponerlo en automático. Aquí necesitas esquivar. Y el truco está en saber elegir tus armas. Cuando entras a uno de los niveles, en un momento te pueden tocar ciertas armas. Si vuelves a entrar después, otras armas no siempre son iguales. En este caso nos ha tocado estas espadas. No nos ayudan mucho, pero hemos preferido esas que dan vueltas alrededor. Esas esferas de energía que lo van golpeando y no hay necesidad de acercarnos. Cuando hemos jugado en los otros mundos, hemos usado varias de estas. Y ha sido fácil atacarlos desde lejos. Sin embargo, en esta oportunidad no tuvimos tanta suerte. Nos tocó solamente para una. Y las espaditas nos obligan a acercarnos y pues nos está matando. Y ahí estamos tratando de poder vencerlo para pasar al mundo 5. Estamos ahí con las justas. Vamos a ver. Ojalá que no nos gane. Y sí, lo logramos vencer. Ahí está. Lo hiciste. Felicidades por derrotar al jefe mundial en el nivel 1. Nos da un anillo de Eter. Las monedas. Y ahí ya estamos saliendo. Victoria. Nos dan para elegir una de las armas. Vean cuáles son las. Y ahí se activa el mundo 5. Vamos a mostrarle ahora lo que hemos coleccionado en nuestro inventario. Hemos conseguido algunas armas míticas. Nuestra más fuerte tiene un poder de ataque de 3191. ¿Qué modos podemos ir subiendo con las monedas que ganamos? Tenemos varias armas míticas. Esta del nivel 28 puede subir incluso un poco más. Puede hacer hasta 5 estrellas. En cambio esta del nivel 11 ya llegó a las 5 estrellas y no puede subir más. Se ha quedado en 2192. Entonces mientras logres pasar a mundos más difíciles, más complicados, te pueden dar mejores armas. En cuanto al anillo, también tenemos 3 anillos míticos. Nuestro más alto es de 14403. Tenemos otros más que ojalá que cuando haya trade podamos regalarles a ustedes y se animan a jugar. Más cuantas. Solamente tenemos épicas. No nos ha tocado ni legendarias ni las míticas. Está muy muy complicado para que te salgan. Y la que tenemos está en nivel 39, la más alta. Y estos tickets que se consiguen en el juego o en las recompensas diarias. Tenemos las dobladas y las plateadas. Vamos a ver qué nos toca. Vamos a la máquina de bots. Aquí están las plateadas. Tenemos para una nada más. Seguramente nos va a tocar una épica. O normal. Normal nos salió ahí. Ya no nos alcanza. Y nos alcanza para una dorada. Seguramente nos va a tocar una de esas solitas. No nos alcanza para 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 una de esas solitas. Lanza, lanza. Lanza, lanza. No nos alcanza. Qué raro. Hay que esquivar. No nos faltaron irnos. Este mundo está demasiado fuerte. Vamos a intentar entrar de nuevo. A veces falla el juego. Se bloquea. De estas tres podemos... Este es el de Shuriken. Es bastante útil también. La otra arma que nos tocó es muy útil. Más que esta. Solo que a veces el juego se buguea. No funcionan. Oh no, no, no. Las armas no funcionan bien. Nuevamente nos mataron. Ahí está. Explosión de muerte nuevamente. Ojalá que funcione. A veces se buguea el juego. Te sale la indicación que el servidor está recargando. Que tienes que salir. No está disparando. Hay que correrlo. Ahí está. Esta arma que elige. Tira bombitas verdes. Nuevamente morimos. Bueno amigos. Está muy muy difícil este mundo 5. El 4 también nos costó dos días. Este video debíamos haberlo subido el día viernes. Que sale la actualización. Pero necesitábamos desbloquear el 4. Para mostrarles el 5. Anímense a jugar. Así les demore. Vayan juntando bots. Maneras. Armas. Cuando lleguen los trades. Podemos regalarles. Intercambiar. Y así que puedan ir animándose. Va a ser más fácil. Cuando les prestemos. Para ir avanzando. Saludos a todos los suscriptores. Y así. Bien. Y así.